hola bueno hoy les traigo una interesante herramienta que es muy fácil de hacer y que puede servir para múltiples usos en mi caso la uso bastante seguido para prender el fuego del asado y también la uso para fundir aluminio en cantidades más o menos considerables más o menos medio kilo o un kilo usando un pequeño horno hecho con una lata de 20 litros que próximamente voy a describir en otro vídeo los ganadores del juego del último vídeo fueron ariel bassini de gualegabaichu argentina y edgar jesús varela arias del distrito federal de méxico la verdad es que había al menos tres insectos entre el minuto 3 15 y 3 30 pero muy bien son muy rápidos y bueno supongo que están usando la opción de cámara lenta que ofrece youtube bien la consigna de hoy es bueno cuál es la bebida preferida de quien les habla y cuál es la pista que aparece en el vídeo bien vamos ahora con el trabajito pero comenten un poco sobre los trabajitos me descubren la incógnita al toque y después se planchan y no comentan más vamos que si no tengo 40 comentarios no subo otro vídeo nuevo para hacer esta fragua vamos a ir a un desguace de vehículos y vamos a comprar una calefacción vieja de automóvil la que ustedes ven ahora en la pantalla es la turbina que lleva bueno pero seguramente no van a conseguir algo en tan buen estado pero bueno tráiganlo lo mismo la turbina que consigan con todo el conjunto que lo rodea es un conjunto de plástico y bueno tráiganse todo completo mi caso yo la conseguí regalada y estaba bastante rota parece como que la hubieran arrancado más que desarmado pero bueno igual igual sirve lo primero que hay que hacer es probar el motor que es un motor de 12 voltios y bueno para este para esto es conveniente alimentarlo con una fuente de pc o si tienen una fuente de 12 voltios también pero la fuente de pc está buena porque proporciona dos tensiones como ya les voy a contar si el motor funciona va todo bien ahora vamos a elegir una parte donde podamos acoplar un tubo por donde saldrá el aire como podemos ver yo elegí en bueno este lugar y con la radial corte el plástico también lo pueden hacer con el dremelo directamente con una con una sierra para que se adapte el trozo de pvc que es de 60 milímetros de diámetro y lo pegamos con la pistola termofusible también con un cartón corrugado mejor con un cartón de los compactos vamos a hacer una plantilla con el contorno del conjunto que va a servir para cerrar nuestra fragua justo en el centro donde está el motor hacemos un agujero de más o menos 7 u 8 centímetros de diámetro que dejará entrar el aire como lo ven ahora y bueno con la pistola de soldar plástico cerramos todos los agujeros y pegamos esa plantilla nos va a quedar este así algo como lo que se puede ver en este momento en la pantalla es importante cerrar todos los agujeros donde pueda filtrarse el aire solamente debe entrar por el centro de la plantilla de cartón y salir por el tubo de pvc como les decía antes la fuente proporciona 12 voltios el cable negro y amarillo y 5 voltios cable negro y rojo entonces podemos alimentarla de acuerdo a lo que querramos hacer con alguna de las dos tensiones si necesitamos bastante soplar bastante con la de 12 voltios va bárbaro y si necesitamos un soplido moderado lo hacemos con lo con la tensión de 5 voltios que va un poco más tranquila yo uso esta fragua para el asado como bueno lo pueden ver en en la parte esta del vídeo y también lo uso para calentar un pequeño horno que tengo para derretir aluminio y bueno en un próximo vídeo ya les voy a mostrar cómo hacer este horno que es muy simple y se alimenta con carbón y en unos 20 minutos más o menos es capaz de derretir alrededor de medio kilo de aluminio bueno eso fue todo por hoy marquen like comenten suscríbanse al canal participen del jueguito y bueno muchas gracias por ver el vídeo saludos y hasta la próxima y bueno